Aleluya Alguien le va a alabar esta noche Come on Vamos con ustedes con las manos Oh Aleluya Oh Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Oh Aleluya Oh Aleluya Dios salva Oh Aleluya Oh Aleluya Alabanza Oh Aleluya Oh Aleluya Te damos Te damos Mil gracias Por quien eres tú Y tú sobras Gracias Dios Por salvarme Gracias Dios Por salvarme Mi arma Aleluya Gracias a Dios Por salvarme Oh Aleluya 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 Tú has sido fiel, tú has sido fiel Gracias Señor, mil gracias Mi corazón ya lleno está Te amo Señor, te amo Tú has sido fiel, tú has sido fiel Gracias Señor, mil gracias Mi corazón ya lleno está Te amo Señor, te amo You've been so good, you've been so good I thank you Lord, I thank you My heart is full, my heart is full I love you Lord, I love you You've been so good, you've been so good I thank you Lord, I thank you My heart is full, my heart is full I love you Lord, I love you Thank you Lord for saving me Thank you Lord for saving me Oh my soul cries, hallelujah Thank you Lord for saving me Gracias Dios por salvarme Gracias Dios por salvarme Mi alma, 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 aleluya Gracias Dios por salvarme 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 Gracias.